se encienden las alertas entre Rusia y el Reino Unido ahora ya está al tú por tú y es que Zelensky viajó a Londres también viajó a París en una gira europea que está realizando el jueves estará en Bruselas en fin reuniéndose con los líderes de las principales potencias europeas Rishi Sunat el ministro británico le prometió que en un futuro o más bien dijo es parte de las conversaciones con Zelensky el envío de aviones casa esto ha generado que Rusia le advierta al Reino Unido que le va a responder directamente al Reino Unido y no a Ucrania si llega a hacerlo una situación verdaderamente interesante Zelensky volvió a insistir en el tema de los aviones en las dos reuniones se no con Macron y se no con Olaf Schultz como parte de estas giras hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal muchas gracias que están viendo los vídeos gracias por el respaldo y el apoyo de siempre aquí estamos bueno fíjense que hay este asunto y Zelensky llegó a Zelensky hizo una visita pues sorpresiva dentro de lo que cae porque ya se había comentado que iba a estar el jueves en Bruselas y a temprana hora de este miércoles 8 de febrero se comentó que iba a cenar con Macron en París lo que hizo fue que cayó como se dicen de repente en el Reino Unido bueno estuvo arribó a Londres temprano por la mañana esta es la visita de París aquí vamos a ver aquí está miren a Macron en la televisión británica perdón a Zelensky en la televisión británica con este el primer ministro británico ahí están aquí están visitando una fábrica una fábrica es un centro un campo de entrenamiento precisamente un campo de entrenamiento visitaron una base militar en el Reino Unido donde soldados están en entrenamiento eso es lo correcto es una base militar del Reino Unido posteriormente Zelensky se fue a París en la noche del miércoles donde cenó con Macron aquí vamos a quitar el sonido ahí está reunido en el Palacio del Elicio con Macron está con Macron y finalmente ya Macron ya estaba ahí con Olaf Schultz el líder alemán el canciller alemán luego se les ve ahí sale Schultz y con los dos va a cenar con las dos a los dos les fue a pedir aviones y los dos le prometieron que esta guerra la ganan porque la ganan y eso es lo que estaba ocurriendo como fue la gira de por cierto que hay una imagen que a mí me parece deplorable pero bueno así son una periodista de la BBC imaginará usted la BBC la capacidad una periodista ucraniana de la BBC pidiéndole un abrazo a Zelensky una periodista pues ya se imaginará usted entonces pues como es la cobertura occidental ¿Qué ha ocurrido con estas visitas? Bueno, la nueva promesa de Gran Bretaña de entrenar a pilotos ucranianos en aviones estándar de la OTAN es solo un primer paso, dijo el miércoles el primer ministro del país, Rishi Sunak sugiriendo fuertemente que la promesa de entrenamiento era un preludio para proporcionar a Ucrania aviones de combate británicos avanzados para ayudar a luchar contra Rusia con respecto a los aviones ya hemos dicho que nada está fuera de la mesa y el primer paso debe ser contar con personas que puedan volar lo que son equipos muy sofisticados dijo Sunak en una conferencia de prensa conjunta con Zelensky en esta base militar británica en el sur de Inglaterra cuando se trata de aviones de combate por supuesto son parte de la conversación dijo el británico y agregó debemos asegurarnos de que puedan operar el avión que potencialmente podrían estar utilizando entonces los líderes hablaron frente a ese tanque Challenger en una base militar en Dorset en el sur de Inglaterra que ya hemos visto la imagen ahí donde estaban los dos pues Zelensky fue de ropa de estilo militar ya saben ¿no? todo este asunto luego se reunió con Macron y con Schulz y sacaron un comunicado conjunto que dice que el presidente francés Emmanuel Macron aseguró este miércoles al jefe del estado ucraniano Volodymyr Zelensky de su determinación para acompañarla hasta la victoria sobre la invasión rusa lo que se juega en Ucrania es el futuro de Ucrania somos muy conscientes afirmó Macron junto con Zelensky y el canciller alemán Olaf Schulz en esta declaración a la prensa antes de la cena de trabajo conjunta en el Palacio del Elicio Ucrania puede contar con Francia, sus socios europeos y sus aliados para ganar la guerra Rusia no puede ni debe ganarla añadió Macron antes de la reunión en la que también se discutirá el ritmo de los envíos de arsenal moderno a Kiev eso es lo que se estaba comentando desde luego que a este asunto británico del envío de aviones ya Rusia inmediatamente sacó un comunicado también Rusia dijo este miércoles 8 de febrero que responderá si el Reino Unido envía aviones de combate a Ucrania advirtiendo de una escalada Rusia encontrará una respuesta a cualquier medida hostil que tome la parte británica dijo la embajada de Moscú en Londres en un comunicado difundido por las agencias de noticias rusa la embajada rusa dijo que Londres asumiría la responsabilidad de la cosecha sangrienta de la próxima ronda de escalada así como de las consecuencias militares y políticas que se deriven de esto para el continente europeo y el mundo entero entonces pues ahí está Rusia encontrará una respuesta a cualquier medida hostil que tome la parte británica así de claro entonces diciendo le vas a entrar o no le vas a entrar Zelensky por cierto que tiene más agenda Zelensky en esta gira europea estará en Bruselas el jueves para una cumbre de la Unión Europea ahí en Bélgica se va a reunir también con Meloni la italiana, la líder italiana eso es parte Zelensky fue al parlamento británico también estuvo ahí se sentó en la silla de Churchill y todo hizo un dramón ahí de que sintió la vibra de lo que sentía Churchill cuando aquellos años de la segunda guerra mundial y que la libertad y todo ese asunto también Zelensky fue recibido por el rey carlos tercero al que expresó su gratitud etcétera 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 aparte de los pues trabajos que está haciendo en estos días Zelensky en esta gira por el pues por Europa la gira europea de Europa la gira europea de Zelensky gracias por estar en este canal por ver estos vídeos